muy buena gente hoy les traemos un nuevo vídeo de cómo hacer oh me vi un archi sin querer vamos a capturar el archi este es nivel 50 perdón pero se me presentó la oportunidad y ahí hay que tomarla vamos a botar este y vamos a botar el presbio y capturamos, genial bueno como les decía estamos en la posición 3.6 de la milimameda de magna y quiero hacer un vídeo de corrección de cómo hacer legendario a la mascota en su momento le presento un vídeo con la antiguas formas ya que en una actualización se cambió esto, antes esto se llamaba algo así leyenda animal de bémoth algo así y se podía hacer lo que es la la pócima para ser legendaria mascota ahora se dropea con con los jefes de lo que son las anemolias temporales y aquí les voy a resaltar algo que bueno para buscar anemolias nos podemos ir al mapa del mundo clickear anemolias por nuestra experiencia y acá anemolias entonces actualmente hay encarnas horror, bombones de guerreros y pueblo de los otros entonces si nosotros vamos allá podemos enfrentarnos con estos jefes a lo cual para dropear este reflejo esta reliquia perdón tenemos que a perdón si tiene una tasa una tasa base de 0,05 por ciento entonces lo hace muy difícil de dropear pero si tú ya has equipado una un elixir único mayor esto aumenta de 0,05 al 0,05 por ciento y ya con eso se aplica lo que es la prospección y los idonos más los retos que te salen en el en la pelea entonces lo que vamos a hacer es fabricarla ah pero antes también tengo que explicarle una cosa antes la quinta de esencia cuando uno solo da a la mascota a una mascota legendaria aparecía cualquiera de estos que se ven acá de forma aleatoria y si a ti no le gustaba tendrías tenías que volver a darle otra y así a ver si te toca gastar muchas quinta de esencia entonces se modificó y ahora tú creas se crea la quinta de esencia y es un objeto utilizable y se sale una croqueta de leyenda de cualquiera de estas de cualquiera quinta de esencia te aparecen cualquiera de esas entonces ya con eso si no te sale la que te gusta por a veces el motivo puedes venderla y recuperar camas así que eso por una parte bien de resto bueno los fragmentos anomalías se european directamente con los bichos de la anomalía que acompañan a los jefes en las camas duradas de leyatún como siempre se se obtiene de bueno no está bueno al tal que intercambia donde se compran las perlas donde se compran estas perlitas donde se compran el lombar y gris entonces uno le puede intercambiar ya sea un frotis inflado un tronco de aramo temblón y a ver que más era campanilla no era campanilla bueno de los recursos especiales de la recolección de frigos cualquiera de esos se los puede cambiar a esa SNPC por una escama dorada de leyatún bueno actualmente el mercadillo está como en tres millones ocho aproximadamente ahí uno quizás puede comprar directamente el objeto en vez de intercambiarlo ahí uno tiene que ver si le sale más conveniente o como hice yo fui a dropear talé y talé perdón seguí y seguí frosties hasta que me salió el frosties inflado entonces ahora vamos a crear la demo fusionamos y tenemos acá mi caniglub yo lo quiero hacer evolucionar entonces le doy este reflejo recordad que para hacer que que sea legendaria tiene que ser nivel 100 la mascota y para poder ocuparte la mascota legendaria también tú tienes que ser nivel 200 entonces le damos el reflejo y ya tiene estatus legendario y ahora lo que vamos a hacer es darle una croqueta para que tenga este bonus que para panda le va muy bien entonces ya adquirió el estatus legendario ahora yo hace un tiempo compré este helifux ya legendario con este con este bonus el cual no es muy bueno así que vamos no lo he probado pero creo que se puede cambiar entonces le voy a dar la croqueta a ver si se cambió si se cambió así que ahora tengo la funcionalidad de cada vez que pierdo un PM o un PA o sea una vez por turno cada vez que pierdo un PA o un PM gano un 75% de nivel en escudo eso es aproximadamente 150 150 en escudo por turno y como el panda siempre se está quitando PM o PA con tranca y con milona ah y aparte con los hechizos que te hacen estar borracho enseguida entonces viene viene muy bien eso de escudito y eso muchas gracias